En consecuencia, le vamos a dar la palabra al autor del proyecto, el diputado Daniel Lavatelli. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, primero quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Educación y Cultura, principalmente a la presidenta, a la compañera y amiga Verónica Mercado y a sus integrantes por medio de ella. Gracias, señora presidenta. Agradecer al jefe de mi bloque, a Marcelo Murúa, por gestionarlo en labor parlamentaria. Bueno, es muy importante este proyecto porque creo que tiene por objeto destacar la licenciatura en gestión pública de la Facultad de Ciencia Económica y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca. La licenciatura, comentarle que es una oferta académica para los agentes de la Administración Pública, tanto provincial, nacional y municipal, surge en el 2009, con una inquietud de los Centros de Estudio de Política Pública y del Departamento de Pedagogía, también de la Dirección de Capacitación no Docente, también complementando con reuniones con responsables de las instituciones de educación superior no docente, con titulaciones que dan origen a la propuesta de formación en el grado universitario de su regresado. A partir de la misma, se inicia el proceso de construcción de un departamento, de una oferta académica donde participaron estos diferentes actores y diferentes departamentos de la Facultad. Se planteó la complementación con los estudios previos realizados por los aspirantes, generando una propuesta del ciclo de complementación curricular. Los fundamentos de la propuesta para ese momento se basaban en la percepción generalizada de la existencia de una crisis de la sociedad en general, a donde nos llevaba a inducir que el Estado se encontraba inmerso en una especie de sensación de incertidumbre que puede llevar a la inmovilidad ante los diversos problemas que existían en la sociedad. Esta situación despierta una creciente atención política y científica por la perspectiva de la urgencia de sus transformaciones. En los últimos años, el centro del debate se ha ido desplazando desde la polémica sobre el tamaño del Estado, sin olvidar tampoco esta perspectiva, hacia las cuestiones más sustantivas de su papel en relación con la sociedad. Una sociedad moderna y avanzada, creo que mide su desarrollo tanto en términos de un elevado nivel de producción como en una gran escala de diversificación de su oferta de bienes y servicios. En este sentido, en la composición de la producción final de una sociedad intervienen tanto bienes privados como bienes públicos. Es decir, nuestro desarrollo se mide en términos de una adecuada canasta de bienes y servicios, tanto público y privado, para conseguir un correcto nivel de bienestar económico y social de la población. La actual crisis que atraviesa el Estado interpela su modelo de gestión, financiamiento, estructura organizativa, etc. Se hace necesario, entonces, una fuerte acción sobre la cultura organizacional de la administración pública. Eran estos puntos que se habían planteado para la carrera. Permítame seguirle diciendo lo que pasaba en ese momento y por qué fue la creación de la carrera. Porque se creía que la acción del Estado se transformará en la medida que esta cultura burocrática realice el esfuerzo de transformarse hacia una situación o una posición más dinámica y ágil y de acción flexible a las políticas públicas que los gobiernos elaboren en sus respectivos ámbitos. Es decir, que se debe, por un lado, operar sobre la fase actitudinal que es la cultura organizacional, motivándose hacia un cambio de modalidad de gestión y, por el otro lado, en el desarrollo de la capacidad de habilidades que modernicen la acción del Estado y permita la viabilidad de aplicaciones de políticas de desarrollo sostenidas y sustentables. La conformación del Estado y el desarrollo de sus sistemas políticos sociales y económicos siempre se van perfilando a una modalidad de las formulaciones de las políticas públicas. Esto determinaría una lógica, de alguna manera, interna, propia, que atendería a las demandas socioeconómicas de su población. Esto lo veíamos mucho, lo que tuvimos la posibilidad de estudiar ciencias políticas. Se puede tener un Estado que, con un recurso humano, que pueda sobrepasar los distintos departamentos y las distintas jerarquías de los distintos departamentos de un gobierno, pero si no se encuentra con una actitud organizacional, es muy difícil que podamos lograr un Estado eficaz. En segundo lugar, creo que el posicionamiento como nexo entre una realidad provincial, nacional y en el contexto internacional también es fundamental, hace que la necesidad de situarse en el escenario de la competitividad global en esta era que es la globalización, y que eso implica, cuando nosotros vamos a hacer una política pública, es un condicionante en cualquier política que generemos, por eso es fundamental lo que esta carrera aplica en su alumno y la mirada que tiene. Las políticas del Estado moderno responden, por un lado, a una lógica interna que viene del desarrollo histórico del aparato político-administrativo y sus relaciones con la sociedad y el capital. Por otro lado, a las influencias que reciban con mayor o menor fuerza desde los contextos nacionales, regionales e internacionales. Nosotros también, los estudiantes de ciencias políticas, teníamos pensadores que se dieron cuando comenzó a surgir la ciencia política, Aston, a donde la metodología que establecía Aston era fundamental, el input eran las demandas del Estado, la caja negra del Estado, a donde se procesaba esa demanda, y los output, la capacidad de resolver el Estado. Y era un mecanismo donde se mezclaban distintas fases, contexto internacional, contexto nacional y contexto regionales, y era fundamental porque medía también la eficacia del Estado y la rapide y cuánto tardaba, de alguna manera, un Estado para resolver los problemas de la gente. Estas herramientas son fundamentales para los empleados y para quienes ejercen el servicio público. En síntesis, es decir, la capacidad del Estado dependerá siempre, en gran medida, de su rol como autor autónomo y estará condicionada por la posibilidad de contar con un control administrativo y de seguridad estable. Una organización adecuada de la administración pública, creo yo, y está bien que así lo planteé esta carrera, sea la generación eficaz, tanto de sus recursos humanos como materiales. Cuando tenemos que saber que, en muchos casos, los Estados están administrando recursos económicos que no son suficientes y que tienen que ser bien aplicados. Estos elementos planteados revelan una complejidad en la creciente, generan una complejidad creciente al tomar la administración pública como un objeto de estudio, la formación de profesionales con competencias para abordar los temas de la administración y gestión de Estado, es a donde se toma mayor importancia en el contexto que hemos descrito recién y que yo lo describía en los fundamentos del proyecto. La situación, una de las situaciones que se problematiza más en esta carrera y que es fundamental para los estudiantes, son cuando hablamos de los estados municipales, que todos sabemos que muchos carecen de cuadros técnicos profesionales con una demanda social cada vez más compleja y un crecimiento exponencial ante la sucesiva crisis que nos dan la postmodernidad. Y esto es fundamental porque algunos piensan, yo soy de los que piensan que, en realidad, muchas veces pensamos que los profesionales se dan como arquitectos, abogados o ingenieros, y muchas veces es importante que también profesionales en lo que tiene que ver con la gestión pública. Es fundamental eso, adquirir estos conocimientos, porque, en definitiva, los que somos servidores públicos, obedecemos a lo que debería ser mandar obedeciendo, obedeciendo al pueblo, y estamos haciendo un servicio público para el pueblo, es el pueblo el que nos paga y a quienes tenemos que atender y solucionar esas problemáticas que se plantean día a día. Vuelvo, la oferta de la licenciación en gestión pública pretendía que los técnicos de la carrera, afines, profesores, egresados de instituciones no universitarias en áreas afines y técnicas contables, cuenten con la posibilidad de complementar su formación académica con un título de grado universitario. En suma, de ser capaz de que la administración se dirija correctamente hacia la sociedad de nuestra provincia, creemos que la creación de esta carrera respondió a la necesidad que fue revelada y construida por los actores ya mencionados más arriba, y la demanda que tuvo hacia los alumnos fue un indicador importante en la validación de la propuesta. Le escasez el recurso con que cuenta, porque es una carrera que está en formación, lo egresado logrado indica la prudencia de poder utilizar sus competencias adecuadamente. Podemos correr con el riesgo de seguir en el estancamiento actual, siguiendo en el camino de olvidarnos de su existencia. Por eso quería destacarla como fundamental para esta provincia y de interés legislativo. Dentro de esta línea de pensamiento, la carrera mencionada permitió y permitirá dotar a la provincia y a la región de recursos más indonios que permitan mejorar el funcionamiento de las organizaciones en su conjunto, blindando de las respuestas eficaces a las demandas que en ellas se producen, facilitando así la adaptación del camino, ya que en esto continúo y Catamarca se verá afectada cuando nosotros no capacitemos a nuestros empleados públicos y a los que llevan a la gestión pública. El año 2020 ha modificado los planes de la carrera, ha modificado tanto el escenario global como el Estado, es interpelado actualmente por la sociedad y en general. Los efectos que ha planteado el escenario de la pandemia de la pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestro país en particular van generando transformaciones en el mundo real que conocimos y los escenarios emergentes van delineando y trazando nuevos modos de vivir y la experiencia de estar transitando y vivenciar el mundo y sus placeres, imprimiendo así de lo humano la necesidad de repensarse, reflexionar sobre trayectoria de vida y caminar de una manera distinta a la seguridad para la existencia de su trabajo, de sus relaciones, en sus viajes, en su reconocimiento de la naturaleza, una mezcla que va configurando la modernidad BLEM y mezcla entre lo virtual y lo real. Bueno, es fundamental porque yo participé de algunas clases de esta licenciatura en gestión pública y es fundamental cómo rápidamente cambiaron la currícula para experimentar las nuevas políticas públicas con respecto a lo que debería ser en esta situación que vivimos de pandemia. Cabe destacar que en la provincia de Catamarca, en la gestión de la gobernadora de Lucía Corpazzi, pecó a los alumnos que trabajaban en la administración pública para formar parte de esta carrera. Por último, yo lo hice participar y a quien felicito y agradezco al profesor Mura en la última reforma del Estado cuando entró en la discusión aquí en la Cámara de Diputados. El profesor Mura planteaba algo muy importante. Cuando el Estado no sabe hacia dónde va, cuando el Estado que interviene en las políticas públicas no tiene objetivos claros tanto a corto y a largo plazo, es posible que las reformas terminen siendo perjudicial para el mismo Estado. Es importante y acá es fundamental del Estado el recurso humano. Si nosotros no capacitamos nuestro recurso humano, si no le damos la formación que necesita para aplicar las soluciones necesarias para una sociedad permanentemente dinámica, podemos correr el error que ese Estado termine siendo un Estado bobo como muchos pensadores de la ciencia política llamaron al Estado liberal que solamente tendía a ocuparse de la seguridad y cuestiones no tan importantes porque le restaba la importancia de la intervención del Estado en todo lo que es en todo lo que es la complejidad la complejidad en la nueva demanda. Por último le decía entendemos que entiendo y entendía esta esta facultad esta carrera que el aprender a conocer como la transmisión y la generación de conocimiento que el más alto nivel científico y técnico en las disciplinas tradicionales incluye los nuevos requerimientos de administración y tecnología informática y de comunicación el énfasis en la formación humanística por ello incluye el aprender a aprender para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo por ello comprendo que la universidad como una institución social innovadora no tradicional atrevida y soñadora dispuesta a convertir a los agentes de cambio defensores de mejoramientos continuos de los planes de estudio y las metodologías de enseñanza poseedora de pasión por la investigación y el descubrimiento de nuevos conocimientos poseedora de amplios conocimientos que se renuevan constantemente estimuladora de aprendizaje participativo y cooperativo y creativo es la base y considero necesario formar profesionales con la sólida formación interdisciplinaria analista pensadora estratégica curiosa intelectual de poder sobre la vida sobre ser líder en equipo mediador abierto a la diversidad cultural comunicador efectivo y ético por eso pido a los diputados y diputadas y diputades que me acompañen en este proyecto que presenté declarando de interés la licenciatura muchas gracias muchas gracias